... Policía Nacional Civil adquirió un compromiso ante el país de recapturar de la forma más inmediata a Marisa López Obrador de la Patrona. Y resuelve de que un inmueble de El Salvador en una colonia llamada La Lechera de Huachapán se encontraba un problema de Marisa López Obrador de la Patrona. Y en primeras horas de la mañana se nos informa de que había habido éxito tanto en la información que se había administrado desde Guatemala y en la operación que había cometido un salvador. Nerviosa, confundida, con sorpresa haber sido detectada, pero a ella le queda algo claro, que aquí Guatemala no permite impunidad y que aquí en Guatemala haya autoridades y hay una policía nacional civil capaz de haberla capturado en su momento y volverla a recapturar para que vuelva a la cárcel a pagar sus crímenes. Y es así como vemos informada de la país, la recaptura hoy de ayer a la Patrona Marisa López Obrador. Tantos golpes al crimen organizado y hoy en conjunto vuelvan a criminal a las cárceles en un trabajo fusionado PNC de Salvador y PNC de Guatemala. Bien, tal y como se lo indicamos, en este momento vamos a analizar la noticia de la captura de la patrona. Vamos a profundizar en el tema, porque en TN23 nos gusta investigar más allá para que usted conozca detalles que no se imaginaba que existían. De hecho, Juan Víctor Castillo está con nosotros. Juan Víctor, iniciamos rápidamente con este tema que ha acamparado la atención a nivel latinoamericano y por qué no decirlo del mundo, la recaptura de una de las prófugas de la justicia más buscadas en Guatemala y a nivel centroamericano y alerta en 190 países. ¿Cómo se escapó? ¿Qué hizo en esos 14 días? Hace dos semanas estuvimos platicando cómo y de qué forma probablemente se logró escapar alias la patrona de Mariscal Zavala, zona 17. Mencionamos, incluso presentamos una fotografía de la última persona que tuvo contacto a las 11 de la noche que fue vista por última vez en su carceleta, en su bartolina. Cuestionamos, te recordarás, Axel, quien autorizó que ese candado de la bartolina de alias la patrona se abriera luego del conteo a las 6 de la tarde de ese 10 de este mes. Es impresionante el paso que da la patrona Mariscal Zavala, qué ocurre cuando ella se va de la justicia y se convierte en la prófuga más buscada en más de 190 países. Las investigaciones de la Policía Nacional Civil fueron importantes en el tema de aplicaciones tecnológicas para ubicar alias la patrona. Según consta en todo este proceso de investigación, alias la patrona, un kilómetro después, aproximadamente, el Mariscal Zavala utiliza otro automotor, es decir, utilizó dos vehículos para escapar del área de Mariscal Zavala. Con placas salvadoreñas huye del lugar. Y esto es un indicio interesante porque la placa es salvadoreña. Las autoridades determinan, inician todo el cotejo de imágenes de las cámaras de biovigilancia en el circuito que utilizó alias la patrona para huir de Mariscal Zavala y establece que probablemente alias la patrona nunca escapó de la capital. Nunca pasó una semana aproximadamente en la ciudad capital. O sea, siempre estuvo en el país, tal como lo indicábamos en aquellas noches anteriores. Probablemente se movilizó de tres a cuatro residencias, pero no se mostraba a Axel. Vehículos llegaban a recogerla, la movían a otro ambiente, a otra residencia. Pero la clave, ¿cómo es que las autoridades la ubicaron en El Salvador? Se sabe al momento que alias la patrona realiza una llamada en Jalpatagua el día domingo y lo hace a su hijo de 21 años, le comenta que ya se encuentra en Jalpatagua, en su tierra, donde es salida la patrona y su hijo se hace presente. Y se sabe al momento que su hijo la acompaña, probablemente según las investigaciones, es el lunes o también apuntarían a que desde el día de ayer ella abandona Jalpatagua en horas de la madrugada. Y en un punto ciego de El Salvador, el ministro creo que te comentó hace pocos minutos cuántos puntos ciegos hay en esa frontera. Y es que, Juan Víctor, para que el amigo televidente en TN23 se conozca, existen más de 100 puntos ciegos en la frontera entre El Salvador, solo El Salvador. Estamos hablando que jamás iba a pasar por una frontera, iba a pasar por esos puntos ciegos. De hecho, así fue. Y conoce el área, ella es de Jalpatagua, conoce muy bien el área. Es su jurisdicción. Ella se va con su hijo y huye de Guatemala a Salvador.